Buenas, 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 bienvenidos a este nuevo video de Killambo y voy a hacer un video informativo nada más si, un gameplay bastante nazi, ahí con cosas raras que no es normal, y bueno, quería explicaros de que hay un suscriptor mío que se llama HolaSoyGamer, que es el suscriptor que luché contra él prácticamente, un gameplay así de estos suscriptores y la verdad es que me he tenido una idea que, bueno, yo tenía pensado en esa idea antes, en el pasado, pero el hombre me animó a hacerlo yo digo, venga, ¿por qué no? voy a hacer una nueva rama de Team Fortress 2, además del gameplay y equipamiento de Team Fortress 2 que creo que va a ser especialmente gracioso y especialmente de sufrimiento se basa en retos bueno, los retos de Team Fortress 2 que quiero hacer es que me digáis un equipamiento en el que sea de las peores combinaciones que hay en la puta historia lo que quiero decir es, por ejemplo, hay dos equipamientos que son malísimos es por dar un ejemplo, chicos, para que entendáis imaginar el burocrático, el zapato burocrático, con la de Monbach prácticamente la de Monbach sería una puta mierda si lleváis el burocrático porque como tarda mucho que te cagas, pues la cagas pues eso es lo que yo quiero, quiero que deis ideas mías ahí, a tope, a mí, con equipamientos que sean estúpidos, cutres, que sean para decir el tío que está utilizando esto, es que creo que nunca ha jugado Team Fortress 2 o lo ha puesto así porque sí, o es un gilipollas perdido bueno, pues la verdad es que me gustaría hacer estos retos no para decir que yo juegue todavía bien matando a muchos tíos con el equipamiento más malo que pueda haber sino que, por ejemplo, si yo tengo un equipamiento de la devastadora del inverter que esto es solamente para la gente que lo conoce y luego si mezclamos con la aeropistola y luego mezclamos con el atomizador sinceramente es un equipamiento malísimo, pero totalmente malísimo pero yo dije, a ver, no penséis que con eso voy a decir tíos, voy con esta cosa, soy la hostia ya, cosa, no, 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 no prácticamente es intentar sobrevivir a toda costa con esa mierda de reto que, sinceramente, va a ser divertidísimo porque seguramente que me cabreeré, seguramente que os divirtáis de mis cabreos y demás y diciendo, hijo de puta, ¿por qué me has dado este equipamiento? joder, me cago en la muerte, me cago en la leche con este subseguido de mierda ¿sabes? eso es lo que me gustaría hacer retos graciosos del tipo 3-2 que tengan una pizca de parodia ahí y yo digo, venga, ¿por qué no? un reto de equipamiento de las peores armas de combinación de la puta historia, prácticamente de la puta historia y bueno, era solamente para deciros eso, nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo informativo y bueno, espero que no me sacren tanto los ojos la verdad, a ver un equipamiento o un comentario pero eso sí, que valga la pena a lo mejor uno de ellos me dijeron el embozador y el de la terna recompensa la verdad, es que eso no cambia nada prácticamente eso no cambia nada no es tan malo, la verdad y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de informativo y hasta otro vídeo de retos de mis ojos ay, Dios mío, es que tengo un miedo que te cagas gracias 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 Gracias.